Estoy 100% seguro de que tú conoces la aplicación de TikTok, pero así como estoy seguro de esto, estoy 100% seguro de que no conocías a su rival. Y sí, TikTok, tienes un rival. ¡Por un demonio lo que faltaba! Si quieres saber todos los detalles, quédate que ya empezamos. Bueno, 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 y el rival de TikTok no los da nada más y nada menos que Instagram. Así es, amigos, ya que Instagram hace unos días implementó la función de Instagram Reels. ¿Y qué es Instagram Reels? Bueno, esto es un nuevo formato de video que se agregó a Instagram, específicamente a la sección de explorar. Por lo que más de mil millones de usuarios van a ver, crear, editar y compartir sus nuevos videos estilo TikTok. Y esto que sí tiene futuro, porque imagínense la cantidad de usuarios que al día ingresan a Instagram. Entonces van a poder ver y hasta crear sus propios videos. Esta función ya está disponible en más de 50 países. Los principales como Estados Unidos, España, México y te debo los otros 47 países. Y es que esta aplicación llega en el mejor momento. Ya que la Casa Blanca está considerando prohibir TikTok en Estados Unidos por los vínculos con el gobierno chino. Entonces, si esto se prohíbe en Estados Unidos, esto se vincularía con los aliados de Estados Unidos. O sea, quedaría reinando Instagram Reels en Latinoamérica. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es Instagram Reels y que sabemos el impacto que podría generar en Latinoamérica. Seguro te estás preguntando dónde encontrarlo. Y ahora te lo mostraré. Y bueno, el Instagram Reels lo vamos a encontrar en el icono de la cámara. Y normalmente nos va a aparecer en Historia. Aquí es donde les estoy mostrando. Pero nosotros vamos a Reels y como pueden ver aquí nos da la opción de música. Abajo nos da las opciones de las velocidades. Abajo de las velocidades vamos a poder encontrar los filtros que más nos gusten. Y por último vamos a tener un temporizador para que establezcamos cuánto queremos que dure nuestro video. Y bueno mi amigo, si te gustó este video por favor suscríbete y comparte este video con aquel amigo que le gusta TikTok. Déjame un like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!